Es un hecho que hasta este punto de la historia ya todo o casi todo se ha creado y se ha visto. Tal afirmación se ve reflejada en el mundo del cine y la televisión, con los denominados clichés. Los cuales se aplican a situaciones típicas que ya se han visto o sobreexplotado en otras producciones con anterioridad. Es por eso que el día de hoy te traigo una pequeña lista que muestra alguno de los clichés más utilizados en el mundo del entretenimiento. Así que quédate, te estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 1 Comenzamos con un cliché que abunda en escenas donde usualmente alguien molesto quiere hablar con el jefe de alguna empresa, pero siempre hay una secretaria que se lo impide, por lo que el protagonista se las ingenia para evadirla y entrar a la fuerza mientras la persiguen. Al llegar con el jefe, la recepcionista se disculpa y el jefe dice que no pasa nada y que la atenderá. Lo siento mucho, pero el señor Rubio está en una junta. Perdón, mi nombre es Ivonne y mi jefe es el señor Rubio. Me pidió que la atendiera, pues personalmente. Lo del coche que... Que te... ¡Oh, señor Iglesias! Hola, perdón por interrumpir, ¿eh? Perdón, señor Rubio, es que se metió sin avisar. No te preocupes, mi reina. Vete a checar tu Facebook a mí. Gracias. Número 2. Este se trata de un recurso narrativo usualmente utilizado en producciones cómicas y principalmente en familias, el cual trata sobre dos o más personas que se pelean y dejan de dirigirse la palabra, por lo que comienzan a usar un intermediario para que les haga llegar su mensaje. Después de hartar a los intermediarios, ambos terminan gritándose o algo por el estilo. Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo pasó la miel si no se usan algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí. Y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Ah, es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Barta tu aljoba! ¿Por qué no te lo comes, papá? No necesito sugerencias de platillos de ti. Ignorada, destructora, de parrillada. Número 3. Un cliché que le encanta a los escritores de series juveniles es crear el primer encuentro de una futura pareja chocando entre sí o en una especie de accidente. Número 4. Una muy recurrente en las películas y series dramáticas es que siempre llueve cuando pasa algo malo o alguien está triste. Es que su abuelo murió. ¿Quieres estar solo? Número 5. En muchas producciones no puede faltar aquella persona enojada que golpea un aparato u objeto con la pierna para posteriormente quejarse del dolor. Número 6. Algo que se volvió muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, es el parodiar una característica icónica de los programas de Benny Hill, el cual es una persecución a cámara rápida con música graciosa. Ay no, allá va Helen Fielding. Número 7. Un cliché que abunda mucho en series es aquel en el que alguien rechaza algo viejo que le regalan o que encontró, pero después descubre que vale mucho dinero y quiere recuperarlo. Pues a juzgar por las marcas y la edad obvia de esta reliquia, yo diría que esto es basura. Estúpido perro, siempre traes basura a la casa. Pero la gran historia de hoy es la tablilla de un millón de dólares que fue robada de la tumba del rey Ramsés. ¿De qué? ¡Soy rico! Tu plata, tu cupón de tacos. Tu radio prehistórico. Solo te digo. ¿Qué rayos dices? Que un buen amigo me devolvería mi radio. Ah, ahora no soy una buena amiga. Mala amiga. Número 8. Otro cliché que se suele usar como centro de una trama, sobre todo de ficción, es aquella donde un humano incomprendido se topa con un extraterrestre o algo por el estilo. Al principio se aterra, pero poco a poco se hacen amigos hasta que eventualmente deben despedirse, ya sea por un rato o para siempre. Número 9. En algunas series o películas de comedia también se ha utilizado algunas veces escenas donde alguien se está quejando de lo que la otra persona hizo y dice algo como, cuando descubre a quién fue, le irá muy mal. Mientras la persona que lo está escuchando dice que fue él y la otra persona no le pone atención porque se sigue quejando. Drake. Josh. ¿Tomaste nuestro dinero? Sí. No me mientas. ¿Tú lo tienes? Sí. Ah, sé que tú lo tienes. Yo también. Tomaste nuestro dinero. No sé cómo dejarlo más claro. Número 10. Por último, tenemos aquel de ciencia ficción o caricatura en el que el protagonista tiene un viaje a otra dimensión y cuando regresa a la realidad, duda de si fue un sueño y usualmente aparece algo que le hace saber que todo fue real. Garnet, ¿tú crees que pueda volverte a ver? Yo lo sé, pero pase lo que pase, no te voy a olvidar. Toma. ¿Ah? Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué? ¿Me quedé dormido? ¿Ah? Espero que el señor Garnet no me vea. ¿Ah? Ah. ¡Guau! Presentamos por KO. Y bien, esto ha sido todo por hoy, Ocurrentes. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos en la próxima. Vale de Lara pregunta, ¿con qué youtubers te gustaría colaborar? En concreto, yo diría que una colaboración con los chicos de Que Parió estarían muy bien. Y le mando un gran saludo a mi JC93. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.